¿Qué es la Universidad de Miami? El trabajo tiene que ver con políticas públicas, en cultura, con mucho interés en la música y también en la cultura comunitaria. Los museos son disciplinarios, disciplinan al sujeto. Y claro, uno de niño se da cuenta, porque yo iba a un museo desde niño, porque el museo era un espacio muy interesante, pero uno va aprendiendo que uno se mueve de cierta manera, uno se viste de cierta manera y circula por un museo. No se tocan las cosas o no se tocaban, en algunos museos ya se pueden tocar. Pero uno aprendía sin que tuviera uno, digamos, una figura tutelar diciendo, no toque, vista de tal manera, no coma mientras se mira las obras, etc. Uno básicamente miraba a los otros y se comportaba como los otros. Entonces, en cierto sentido, el museo era una iglesia para uno. Eso viene cambiando. No todo lugar, todavía la mayoría de los museos no se puede tocar, no se puede correr, no se puede hablar. Todavía sigue siendo ese tipo de espacio. Pero los museos, perdón, las nuevas instituciones son para ser apropiadas por los usuarios. Y los usuarios pueden determinar en un proceso colectivo qué cosas hacer. Y las instituciones, esas nuevas instituciones, se están abriendo a eso. En parte porque lo que se busca es una innovación social que no se da en esas otras instituciones donde todo ya está hecho por los comisarios. Las instituciones socialmente son las que reconocen o no el arte. Claro, el arte no solo es reconocida por instituciones, pero las personas que van a circular en el mundo del arte son reconocidas por ese mundo. Lo que es arte puede estar fuera. No es que lo que se haga fuera de esas instituciones no sea arte, sino lo que circula en ese mundo. Y de hecho, bueno, algo que yo dije, sobre todo en relación a Casa Gallina, que es un proyecto en México, se invitan artistas, pero lo que se hace ahí, se queda ahí. Y si el artista que es invitado, que trabaja con la comunidad, quiere hacer algo, una exposición, lo hace fuera. Es decir, en ese espacio, trata ese espacio, está como un refugio fuera del mundo del arte, con todas las inversiones en galerías y todo eso, y todo el mundo de la gente linda del mundo del arte, eso está fuera, y son procesos de creatividad comunitaria que tienen lugar ahí. Y los artistas que se interesan, trabajan ahí. Uno de los peligros para ese espacio es que el mundo del arte quiera apropiarlo y luego darle una transformación. Lo que está, digamos, vedado es que el mundo del arte, de las galerías, de los museos, y toda la celebridad, ¿no?, que ocupa gran espacio en el mundo actual. Ya desde que Andy Warhol dijo de los 15 minutos de fama, ¿no? Es decir, la celebridad, ese mundo queda fuera, porque lo que interesa es que la comunidad, la gente de la comunidad, los vecinos, se apropien de la casa y expresen sus preferencias, sus deseos, etc., y se trabaja con un proceso de mediación con ellos, ¿no? Y para no pervertir ese proceso, se deja fuera ese otro mundo, para que se concentre en ese proceso comunitario. Los artistas que llegan son invitados, no pueden tener un proyecto elaborado o ideado de antemano, sino que hay un proceso primero de ir conociendo gente de la comunidad, y a partir de ese conocimiento surge un interés. La gente de la comunidad que acepta trabajar con el artista, ¿no?, ese es un primer paso, un segundo paso, y luego se elabora el proyecto, y la gente de la Casa Gallina, el equipo de comisarios, aprueba, digamos, en conversación con el artista, y ese proyecto se lleva a cabo a lo largo de uno o dos años. El resultado de ese proyecto es de los que participan, ¿no? El artista luego, de alguna manera, transforma parte de esas energías en su propio proyecto que presenta en otra parte. Yo creo que los juzgará en la medida que esos movimientos vayan generando nuevas formas de gobernanza, ¿no? Si los movimientos se disipan, ¿no? Como se hablaba antes, yo creo que las fuerzas continúan, ¿no? Se hablaba en el 99 del movimiento antiglobalización, que es como un antecedente, digamos, a lo de 15M, con performance, no solo protesta en la calle ante los foros económicos, ¿no? Sino que había toda una energía social que se daba en esos foros y creo que esas energías pasan a otros fenómenos, se recogen, ¿no? Entonces, es un proceso histórico. En este momento yo creo que todavía no hay la perspectiva histórica para ver hacia dónde va eso. Pero yo creo que el problema que tenemos todos en todos los países, digamos, que pretenden a la democracia es que las formas democráticas parecen haberse agotado y que se requieren de nuevas formas, nuevos tipos de institución, nuevos procesos, y eso es lo que está en curso, ¿no? Contra unos poderes enormes, ¿no? Grandes poderes económicos, políticos, militares, etc. Y todavía eligiendo ogros. Trump con nuevos partidos en Alemania, ¿no? El partido de derechas sale en segundo lugar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un mundo todavía con mucho peligro y lo que se está viendo es que estos grandes deseos de nuevas formas, de hacia dónde llevar el impulso democrático, porque las instituciones para gestionar lo democrático, las instituciones representativas, tienen muchas fallas. Ese proceso aconteció en Estados Unidos, fui muy crítico de él, pero aconteció en Estados Unidos por cuestiones de censura. En 1989 hubo unas exposiciones con dinero que los artistas habían conseguido del Fondo Nacional para las Artes, Mapplethorpe, los cuatro performanceros y otros artistas. Eran cuatro. Andrés Serrano, que puso un crucifijo en un tarro de orín, en un vidrio de orín, como una obra. Bueno, una obra que ya tenía, pero fue financiado. Entonces, un senador puso el grito en el cielo, un senador conservador, que eso no era arte, eso era obscenidad, lo de Mapplethorpe y no sé cuánto. Entonces, él logró en el Congreso quitarle, hacer que el Fondo Nacional para las Artes eliminara financiamiento para artistas y solo pasara a instituciones y que las instituciones fueran vigiladas para que no financiaran a artistas problemáticos. y así quedó. Hasta él mismo puso, digamos, un nuevo representante en la Junta del Fondo Nacional para las Artes y él mismo llegó a hacer eso, a ocupar ese lugar. Entonces, esa es una, digamos, una manera de censurar. El problema en las instituciones es que las instituciones tradicionalmente han sido disciplinarias. Entonces, uno lo que quiere hacer es eliminar ese aspecto de la institución. Todavía hablamos de institución, pero la institución ha tenido ese... Se han escrito varios libros sobre el museo como institución disciplinaria, de la misma manera que la clínica y que la prisión, etc. ¿No? O la escuela. Entonces, parte de lo que necesitamos... Bueno, también hay otro factor. En la medida que se abren las instituciones, tenemos otro entorno, que es el nuevo entorno digital, el que manejan Google, Facebook, etc. y que monitoran a la gente a través de datos. Y que si esas instituciones transformadas cayeran dentro de las garras de estas otras plataformas, entrarían en otro tipo de control que no es el disciplinario, sino que es el de nuestro comportamiento. Entonces, hay una serie de cuestiones que las instituciones que pretenden renovarse tendrían que evitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!